Estaba un gigante a la cafetería, llega toda la gente se le pega mirando y llega el tío y dice, ¿me puedes dar un café? Y toda la gente, por medio que tienes, no sé qué. Llega el tío así, mirando y se toma el café y hace así. Ya cuando termina el café dice, ¿me puedes decir cuánto cuesta? Y toda la gente, de esto le se va al gigante ahí y va corriendo. Y el médico le pone, un doctor, un doctor, ¿me puedes decir cómo puedo tener agua más grave? Y dice, eso es muy fácil, porque un apoyo de un muerto, cuando se ve un apoyo de un muerto de donde sea, le hace unas mamaditas y ya verás el cambio de su voz, de aguda a grave. Llega el tío, va a un cementerio, de sentir ahí un calaver, llega, pues saca, y le corta la pizza, muerto ahí, llega, llega su café, no sé si, llega, deja la polla a la cafetería, la gente mirándole, señalando, dice, prepárate, prepárate, y llega así por el tío, ¿quiere un café solo? Se lo toma el tío, se lo toma el tío, muchas gracias, me puedes decir, cuesta, cuesta, y se lo toma el tío, se va el tío corriendo, llorando, se le caen las lágrimas y llega el tío y se pone a mirar donde tenía la polla y dice, marirú, marirú, ha visto lo que tenía encima de la mesa, de la habitación, le parece, pues mi puta de ella, mi puta de ella.